que no tienen ninguna capacidad de gestionar nada porque están en sus cosas metafísicas. Incluso me dicen con alguna ternura, ¿Usted cómo es profesor? Ya con todo esto parecería que están alabándome, pero no se fíen, no se fíen. Están como diciendo, acaba de llegar un extraterrestre por la zona que no se entera de lo que pasa, y que lo que dice es palabras, dice palabras. Pero ¿cómo le vamos a poner a gestionar una comunidad de 20.000 millones de euros con 6 millones y media de personas a uno que está en la inopía? Bien, alguno pensará, pero esto no lo ha pensado nunca nadie. No se fíen, no se fíen. Bueno, yo quiero, si hubiera tiempo, empezaría a reivindicar la metafísica, a decir que la metafísica tiene muchísimo que ver con la realidad de la vida que vivimos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que creamos, que tiene mucho que ver con la realidad que construimos, pero bueno, no les voy a dar la mañana. Sí les quiero decir que uno modestamente ha gestionado algunas cosas, y como aquí veo amigos del alma, amigos de la autónoma, luz, amigos del alma, Jesús María y tantos otros, les quiero decirles que en la autónoma, mientras yo fui rector, salía el agua por los grifos, para gran sorpresa de los presentes, toda vez que yo era catedrático de metafísica, y cortábamos la hierba. Y además cobraban los profesores, cobraban los profesores y las profesoras, y además se daban las clases, y además no dejamos ninguna deuda, a pesar de que yo era de metafísica. Y cuando me tocó estar en el ministerio, pues yo entendí que era ministro de todos, no solo de los que eran simpatizantes, no solo de los que eran de mi partido, nunca entendí que era un ministro partidista, entendí que era un ministro de todos los españoles y españolas, y entendí una cosa de la que me siento orgulloso para siempre, que es que el problema no es, sin más, la vida política, es la posición partidista que a veces adoptamos ante los problemas, sin ser capaz de comprender al que no piensa como tú, al que es de otra manera, al que es de otro lugar. Espero que no hayan pedido carné del Partido Socialista para entrar a esta sala. Esta es una sala...